El peaje avanzado en más de un 90% afectaría significativamente a la población que diariamente se dirige a la provincia de La Vega y desde allí a Santiago y otros pueblos del Cibao, a juicio del presidente de la Federación Campesina de la Penda. Y va a penalizar más de 20.000 personas que tienen que trasladarse diariamente de esta comunidad a La Vega. Al manifiesto, que es el sexto que se realiza en contra del denominado peaje de la muerte, se unieron los sindicatos del transporte como Expreso, Quinto Patio y las llamadas voladoras de La Vega-Santiago. Cada unidad de nosotros pasan cinco y seis veces por aquí, entonces los choferes teníamos que subir el pasaje, los estudiantes y la población no aguantan un aumento del pasaje. Porque entendemos que tanto la población como los choferes no merecen más carga impositiva. Estamos hablando de 22 personas que han muerto hasta niños, estudiantes y han atracado personas aquí. Allí en el centro de los carriles del peaje, el sacerdote Rogelio Cruz elevó sus plegarias en una misa que busca llamar a conciencia. ¿Dónde van a ir los recursos de este peaje? ¿Qué lo van a administrar? ¿Las comunidades que van a ser afectadas? Aquí están los soldados, aquí están los compañeros de Moca, de La Vega, de Santiago, la línea noroeste y estamos aquí dispuestos a bailar bueno si quieren y a bailar malo también. Recuerdan que unos 42 parajes y nueve secciones han sido separadas abruptamente de la provincia con la construcción del peaje. Las organizaciones comunitarias de La Penda que reclaman su elevación a la categoría de distrito municipal dicen que en ningún momento obras públicas les tomó en cuenta. ¿Tú sabes por qué un no arpeaje? Porque nuestra carretera principal no la piensan cerrar. Nosotros lo que exigimos es que nos arregle nuestra carretera principal tanto y los callejones. De no demandarse la demolición del peaje, las federaciones campesinas, comunitarias y la dirección regional de Conatra amenazan con llamar a un paro de todas sus unidades en este tramo de la autopista Duarte. En la provincia de La Vega, Yomaira del Rosario, formativos de Leantillas. Esta lucha va a llegar.